Desde que nací supe del lago, es la herencia de mis padres, es la vida que tenemos, la que queremos, que nuestros nietos vivan. Anáhuac es estar entre aguas, peces, ranas y ajolotes, patos, chichicuilotes y golondrinos. Los pueblos supieron convivir con las aguas recogiendo el Aguautle, el Tequesquite. Ese lago se llama Libertad. Soy más pequeña pero también me tocó vivir. Daba gusto ver las parvadas, ahí jugábamos, nos metíamos a nadar y a hacer maldades. Somos la generación que despidió a los lagos. El Aguautle, el caviar de los pobres, ahora es inalcanzable. Tenemos muchos recuerdos. A veces soñamos que ahí andamos y cuando llegamos no hay nada. Esto viene de muy atrás, de la época de la colonia. Enrico Martínez, Francisco de Garay, Porfirio Díaz, Tajo de Nochistongo, Canal del Sahue, drenaje profundo. Las políticas estúpidas sacan el agua de esta cuenca. Algún día lo lograremos revertir. Mis abuelos son de acá, todavía mi familia toda es de acá. Mi mamá me contaba que aquí, casualmente, a donde yo estoy viviendo, que antes era un charco y que anteriormente pues se daba el pescado. La gente venía a pescar. De aquí del parque para acá, pues la gente de eso vivía. Cada flor es un durazno. Y yo para mí es emocionante tener que, imagínense la gente que viene y que ve los duraznos y que me piden, oye, véndeme unos duraznos. No se los vendo, yo se los doy, se los doy de corazón, se los doy con gusto. Lo que la tierrita, lo que cosecho de la tierrita, de mi árbol que se logró. Y cada vez que nace un árbol, para mí es un gusto. Para mí es un gusto ver que cómo va creciendo ese arbolito. Siento que es parte de mi vida, siento que es parte de mi familia. Entonces yo quiero tanto mi casa, quiero tanto mis árboles frutales que no, para mí es una tristeza que estén acabando con todo esto. ¿Por qué me están matando? ¿Por qué me quieren sepultar? Todos quedaron asombrados al llegar al lugar donde nací. En mis orillas surgieron pueblos cultos. Jamás se les ocurrió destruirme. Pero llegaron los conquistadores con gran corraldad y violencia. La historia no ha quedado atrás. Tras cientos de años continúa el desastre. La tierra se hunde. El nuevo aeropuerto internacional de México es la mega obra de infraestructura más importante de nuestra época. Se encuentra entre los cinco primeros aeropuertos del mundo en términos de extensión de terreno. Y es el segundo más grande en construcción después del de Turquía. Una idea de la escala del proyecto es la extensión de la loza de cimentación de la terminal aérea, equivalente a siete veces la superficie del Zócalo de la Ciudad de México. Había un lugar que le decíamos El Salto, que era un peñasco, y tenía muchos nopalitos. Entonces en tiempo de nopal, nosotros íbamos allí a juntar nopales para comer o para vender. Actualmente hay un hoyo, ¿no? De que ya explotaron todo y pues pasas y dices, ah, yo vine aquí por mis nopalitos. Ahora yo me pongo a pensar en la vida que había ahí, conejos, serpientes, liebres, mapaches. O sea, ¿qué pasó con todos ellos? ¿A dónde se fueron? Se vendía con la idea de que era un aeropuerto, un bello aeropuerto. Y realmente la idea relevante es la de megaproyecto por la magnitud de los impactos. Va a ser un megaproyecto muy excéntrico, porque estaba queriendo cimentarse en un material, que no un suelo, sino en un material lacustre, lo que implicaba echar mano de muchas áreas habitadas y con lo que implican esas áreas para sus habitantes, pues como un banco de materiales. Hay un reporte de más de 180 minas que surtieron en el aeropuerto. Tepetlostock tan solo, tan solo alberga casi 60 minas. Entonces nosotros se puede decir que aportamos el 30% de lo que se rellenó en el polígono del nuevo aeropuerto. Entonces las afectaciones son ambientalmente, son catastróficas. Pues me vinieron a ver que una licenciada que tenía yo que recorrerme para allá atrás, porque ya todos los ejidatarios habían vendido y que ya no más faltaba yo. Y cuando menos me di cuenta empezaron a entrar los camiones, vi mucho movimiento. Empezaron a entrar para el aeropuerto, camiones con material, para rellenar los que entraban. En este camino principal eran para rellenar el lago. Y unos iban para allá y otros entraban para acá, porque al mismo tiempo trabajaron todo parejo, tanto el aeropuerto como las pistas. Ese pedazo de tierra, ese pedazo de patria nos pertenece, me pertenece, como le perteneció a mi abuelo, a mis abuelos, quienes me lo dejaron. Y me lo dejaron para que lo cuidara y para que mañana lo dejara a mis hijos, a mis nietos. Cuando se anuncia finalmente el 22 de octubre, la gente reacciona. O la resignación o la resistencia. Y una resistencia que uno no necesariamente sabe hasta dónde nos va a colocar, hasta dónde puede llegar, hasta dónde te va a demandar, ni qué tanto te va a cambiar la vida. Desde los pueblos de la orilla del lago les decimos, existimos, queremos que nos vean. La tierra es nuestra madre. Nos llama, nos abraza con sus frutos. Bendita tierra que me das una tortilla. México debe saber que en su mesa todos los días hay un campesino. El aeropuerto nos va a dar la muerte. Por eso día con día estamos gritando en diferentes lugares, lo gritamos. 2001, un decreto era el despojo de nuestras tierras. 2002, todos los pueblos dijimos que no. 2006, Peña Nieto. Criminal. Golpeados, heridos, muertos, allanamiento de hogares, mujeres violadas, el tejido social roto, división y violencia, miedo de día y de noche, un ruido violento. El 3 de mayo, pues viene una brutal represión del 2006 y pues nos venimos para acá, pues a estar junto a los hermanos, aunque no podíamos pasar porque era tanta la policía que había. Fue algo así como en El Salvador, como Guatemala, fue algo así contra insurgencia. ¡Atenco no se olvida! ¡Atenco no se olvida! Y es la respuesta más importante de la casa. ¡Atenco no se olvida! 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 Y nosotros somos 132. Nacimos entre guerras, hijas del despojo, pero con el corazón bien vivo. Nacimos incómodas, surgimos del horror, pero también de la dignidad de quienes no se cansan ni ceden ante el olvido. Nunca fuimos iguales, porque la pesadilla del poder es el abrazo entre quienes se reconocen no a pesar, sino por ser distintas. Fue el muro, fue su violencia, fueron sus balas y no nuestra falta de paciencia. Fue el Estado, pero el Estado tiene nombre y apellido. Peña, Caram, Mancera, Silencio. Permanentemente estamos luchando por defender lo que nosotros concebimos como la vida, por defender lo que nosotros creemos que es lo justo, frente y en contraste a lo que el capitalismo nos ofrece con esas mismas palabras. Cuando estás viendo que se están acabando más de 180 cerros y que muy probablemente va a salir afectado tu cerro, bueno, ahí en Zumpango, no se logra dimensionar. O sea, sí duele, ¿no? O sea, sí como que duele el saberte como despojado. La magnitud de las afectaciones por el problema de las minas, por el entubamiento de los ríos que bajan de la Sierra Oriente, por el desecamiento del lecho y lo que significa eso para el sistema de pozos de los campesinos de la zona de Texcoco y de Atenco y por todo el proyecto inmobiliario que venía alrededor del polígono, que en realidad de lo que se trataba era de la culminación del proceso de conquista. Yo pienso que el país estuvo viviendo, sobre todo en los últimos seis años, momentos muy oscuros, momentos de mucha represión, de mucha incertidumbre, momentos de un liberalismo voraz, asesino, que generó un nivel de violencia en todo el país y que las compañeras y los compañeros de Atenco han estado siempre y en todo momento al lado de las luces que brillaban en medio de esa oscuridad. Que inevitablemente las resistencias que estaban en otras comunidades, incluida la resistencia histórica de Atenco, se agruparon, se empezaron a acercar, se empezaron a comunicar para ser un grupo más fuerte y también más cohesionado con el objetivo de denunciar la situación y de parar el origen de esa situación. La naturaleza retoma su caudal. ¿De dónde han salido tantos expertos? Hasta los que me hacen daño comen de mí. En este territorio, en tiempos de lluvia, sigo luchando, aquí pueden verme, soy la historia pasada, presente y futura. Y con orgullo, mis hijos e hijas me presentan al mundo. Con solo 16% de los votos para la presidencia, 15% en el Senado, 16% en la Cámara de Diputados y ninguna gubernatura a su nombre. Pero la derrota fue solo el inicio de la caída y es ahora cuando el PRI está sintiendo los efectos. Esta es una primera llamada, más bien una primera convocatoria a todas, a todos ustedes para participar en la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Para que se tenga una respuesta lo mejor posible, la menos mala, porque desgraciadamente así están las cosas. Estamos en un contexto distinto. Hace algunos meses también arriba otro gobierno, un nuevo gobierno, pero eso no quita que debemos y que tenemos que mantener el principio y la bandera de seguir defendiendo lo que nosotros creemos que es justo y lo que para nosotros significa la vida. Mira, es un escenario muy complicado porque representa un proceso de consulta que decidió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incluso antes de ser gobierno. Una consulta que no es lo que nosotros entendemos por consulta previa, libre e informada. No estamos madurando colectivamente un nuevo llamado a la sociedad civil, una nueva interpelación que los haga partícipes a la ciudadanía de esta batalla contra un proyecto monstruo como el del aeropuerto. Literalmente, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra dice, vamos a diseñar esa nueva voz. Nos preguntamos, ¿por qué estamos resistiendo? ¿Cuáles son nuestros motivos y cuáles nuestras diferencias? Escuchamos las voces de los pueblos que defienden la tierra. La voz del lago que emerge desde otros tiempos. La voz del territorio que se hace presente. La lucha por la vida. El aspecto político que está pasando, el análisis político de por qué están impulsando nuevamente el tema del aeropuerto, qué hay detrás de todo esto. No se atrevía como Andrés Manuel a decir no al aeropuerto y por eso nos aventaba la bolita a los ciudadanos de que nosotros decidiéramos, porque él al final se iba a terminar aventando una bronca y un costo político, sobre todo con los empresarios y con los inversionistas que estaban ahí. El reto de reivindicar un movimiento contra el que todos los medios de comunicación en varias ocasiones lo han convertido como el enemigo de la civilización. Esta idea de los macheteros, esta idea violenta y despectiva de referirse a ellos representa un reto de cómo transformar eso. Dos meses antes de la consulta, usamos las redes sociales para amplificar nuestros oídos. En la conversación sobre el aeropuerto, ¿dónde cabe la lucha por la vida? ¿Quiénes están dispuestos a escuchar? ¿Cómo evitar que nuestra voz quede atrapada en una cámara de eco? Pero había este proceso de transición entre el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de López Obrador. Es cuando cambia, se reconfigura todo. Entonces en redes no podíamos seguir manteniendo un discurso. Tuvimos que modificar ese lenguaje también para poder llegar a esa gente que apoyaba al gobierno de López Obrador. Que de alguna forma también había un expertiz colectivo que habíamos generado en estos seis años de resistencia desde las redes sociales, desde la acción y la movilización. Creo que la decisión fundamental no es necesariamente interpelar al gobierno electo, llamar a la ciudadanía a sumarse a un problema que ya no era solo de los campesinos. En los medios de comunicación, la voz de las comunidades estaba ausente. El territorio invisibilizado. En esta región específicamente traemos 500 años de colonialismo. Tendemos a pensar al campesino como atrasado, como reticente al cambio, como antimoderno. De alguna manera hablar de cómo los pueblos se organizan frente a un modelo de desarrollo es muy difícil de explicar. Es por qué no quieren una carretera, por qué hay un pueblo que no quieren un aeropuerto, por qué hay un pueblo que no quieren una presa. Es como difícil de entender bajo una perspectiva del mundo en el que el desarrollo y este desarrollo así entendido es la única forma de vivir el mundo. He de explicar eso a la gente de la ciudad. Pues mira, la ciudad en la que tú vives justamente ha sido construida sobre la base de destruir tradiciones, de destruir aspectos ecológicos, de destruir muchas cosas. Y no podemos seguir permitiéndolo. La conversación sobre el aeropuerto y la consulta era una discusión acerca de dinero. Cómo podíamos usar el momento político para hablar de la resistencia histórica por la vida. Cómo podíamos abrir una tercera opción que no existía. A la par que teníamos que ir construyendo el conocimiento con los pueblos, con los campesinos, también teníamos que ir dialogando con estas otras áreas del conocimiento disciplinar, con los biólogos, con los geógrafos, con los economistas, los historiadores. Y que en un sistema económico, pero sobre todo con un aparato ideológico como el que representa los medios de comunicación, para ese aparato los pueblos no existen, las minorías no existen. Y entonces esta oposición a un modelo de desarrollo es una oposición que no pueden voltear a ver. Digamos, poner en shock la dinámica economicista, el discurso de los medios de comunicación economicista y nosotros intervenir en la opinión pública, intervenir políticamente diciendo hay algo más, hay algo más que esos discursos hegemónicos, que esos discursos dominantes y es esencialmente el discurso en defensa de la vida, en defensa de la cuenca, en defensa del agua y alrededor de esas ideas es como se fue construyendo la campaña Yo Prefiero el Lago. Tierra sí, aviones no, es la exigencia de los pueblos de la región y con la aerotrópolis la destrucción, mayor inundación, más smog, menos agua y más calor. Tierra sí, aviones no, es la exigencia de la gente crítica de esta nación, será realmente una consulta o una imposición, un megaproyecto sobre el fango de la corrupción. Lago, generador de vida, ahora condenado a generar boletos de salida para la comodidad del que viene a visitar dañando el hábitat del heredero ancestral. Yo no necesito no creerles, los estudios están hechos, aves y plantas mueren, nativos quedan sin techo para justificar sus negocios clandestinos, vayan a edificar su rapuerto arriba de los pinos. Es por el canto de las aves y los pueblos ancestrales de tener hoy que se puede más desastres ambientales. Los medios confunden, el DTC se hunde, rechazo, repetirlo, hay que evitarnos peores males. Llano más cemento que conocimiento, contaminación inunda, contaminación, calentamiento. No perdamos tiempo, es claro el argumento. Yo prefiero el lago, digo no al aeropuerto. Yo prefiero el lago, mando en su aeropuerto pa otro lado. Otro ecosistio no será ya tolerado. La vida es primero, por eso prefiero el lago. Yo prefiero el lago, sí. Yo prefiero el lago, mando en su aeropuerto pa otro lado. Otro ecosistio no será ya tolerado. La vida es primero, por eso prefiero el lago. Yo prefiero el lago, yo prefiero el lago. Lo que implica es su discurso liberal, yo ya lo vi Sacrifican zonas como en Quintero y Buche un Javi El Estado parece empleado de la empresa Su posición hipócrita y demagoga para el pueblo es una ofensa Un aeropuerto, un presupuesto millonario Un proyecto de ecocidio fuerte para el lago Claro que hay daño, que irán para el barrio Menos agua potable y más contaminación a diario Ante los plazos que insisten en imponer los dueños del dinero Vida prefiero, yo no quiero el aeropuerto No hay un proyecto de despojo, corrupción y muerte Quieren modernizar este país a costa de mi gente Econcidio ambiental, hay que frenar Este es el crimen que el gobierno debe depar La defensa de la vida no tiene una vigencia Hay que apoyar Soy de la Xichaju, la Koto tribe de los Estados Unidos Y soy un protector de agua y he venido a la ciudad de México Para estar en apoyo con la gente para proteger su lago Luchando por el lago y luchando por el agua Fighting for the seed and fighting for farming Is defending the future Defending life Del resultado de la consulta ciudadana Sobre la construcción del aeropuerto de la ciudad de México Se salva el lago No se van a ahuyentar Los patos, las aves Esto es un triunfo para el movimiento ambientalista Y se suma a esta campaña muy efectiva que está haciendo el frente atenquense Yo prefiero el lago A mí me parece que ellos lograron insertarse de manera muy eficiente en esta discusión del aeropuerto Un proyecto que fue rechazado en un 70% En una consulta organizada por el equipo del presidente entrante Tras confirmarse la cancelación del aeropuerto de Texcoco En la próxima administración La bolsa mexicana de valores cayó 4.20% Cayeron 2.45% Y al decir yo prefiero el lago Siento que también como vida También el agua nos está hablando No esperemos hasta que ya lo sintamos para organizarlo Hay que organizarnos donde quiera que estemos Y los que han quedado en el camino No los podemos traicionar Vuelven a surgir mis hijos Quienes no olvidan su origen Incansables me defienden Cuando los encuentres Respétalos No saben de guerra No quieren sangre Pero están dispuestos a dar la vida Los pueblos de la orilla se dan cuenta Que sin mí morirán de hambre A mis hijos no hay dinero que los compre Riquezas que los conquiste Saldrán a las calles a decir que yo existo Mis hijos hablan por mí Hablan por mí Para mí es un orgullo El tener que decirles a mi generación Es nuestra tierra Hay que conservarla Y esta tierra les da de comer Es donde vives Es donde estamos Es un mismo planeta Su aire de allá De las grandes ciudades Está sucio El de aquí está limpio Y de algún modo se combina Entonces respiramos el mismo aire Estamos en la misma tierra Nos sentimos con ese compromiso moral De decirle al mundo De decirle a otros hermanos De México De Latinoamérica De este planeta No tenemos nada más que ofrecer Lo que ya hemos vivido Y parte de lo que hemos vivido Es también tener la posibilidad De elegir Elegir por la vida De pie Elegir por la vida digna Elegir mirar de frente Y también morir También de cara al sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!